Venga, empecemos. Después recorto la parte de las autos, a ver, no interesa. Vamos a ver Rocío. Rocío que no sabe. Rocío cállate, cállate, venga. Tú puedes. Yo quiero que se caiga alguna. Tú no quieres. Tú no quieres que se caiga alguna. Venga, vamos a empezar por Lucía. ¡Saluzi! ¡Saluzi que se pincha! Se va a caer para adelante y se va a sobrar el cuello. Se ha mirado, ha mirado. Me ha dedicado una mirada, una tensa mirada. ¿Vos a ayudarme, verdad? Lucía, tienes que hacerte sola o a nosotros. Mi hilo, mi pañuelo. ¡La mochila! ¡Déjame la mano! ¡Ay! ¡La mochila! ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Vamos a ver a la zika. Mira. Que viene de París. Acabo de venir de París. ¡No, no, no! ¡Se me caiga! Es una zika pariseña. ¡Oye, he sacado! ¡La zika! ¡Oye, he sacado! 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 ¡La zika pariseña! Esta no se cae. Ya te va a cargar a la rodera de París. Esta te está echando a gata. Salvaje. Esta es una zika, abuela. ¡Venga, ahí es mi bolsón! ¡Oye, es mi bolsón! ¡Oye, es mi bolsón! ¡Y el tinta! ¡No, no! ¡Con los bolsón! ¡Aquí me muevo todo con los bolsón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Con los bolsón! ¡No, no! ¡Venga! A ver... ¡Vamos a cerrar ahí! ¡Oye, te lo pasamos que me pincho y ahí como está el higo! Esto se cae, esto se cae. ¡Vamos a cerrar! ¡Todo se pincha higo! ¡Ya! ¡Primera herida! ¡Y yo sí, hombre! ¡Y ya que se es chiquitino, eso se puede pasar! ¡Azaray, zaray! Es que me ha agarrado mucho mucho. ¡Esperario! ¡O vosotros lo vais a perder! ¡Venga, caete, zaray, caete! ¡No te subo, con puta! ¡Cáete! ¡No te subo, con puta! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Que la Lourdes no puede! ¡Que no puedo, tío, que no puedo! ¡A Lourdes, Lourdes! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que la Lourdes no puede! ¡Que no puedo, tío, que no puedo! ¡Vamos, tío, que no puedo! ¡Vamos, tío, que no puedo! ¡No! ¡No, tío, 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 tío! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Que la Lourdes no puede! ¡Que no puedo, tío, que no puedo! ¡A Lourdes, a Lourdes! ¡Casi una piedra! ¿Qué? ¡Casi una piedra! ¡Que por Dios!